... Esto es Barrecada TV, son 8 y cuarto de la noche. Estamos con Pascual Calicho, con él venimos trabajando, discutiendo y avanzando en esta pelea por una televisión alternativa y popular y que podamos acceder al espectro radioeléctrico de la manera legalizada, podamos estar en la televisión digital. De esa pelea vamos a estar charlando, él es militante de Libres del Sur, es docente universitario, estudiamos juntos hace un tiempo atrás, más o menos largo, un poquito largo, no tanto tampoco. Es una carrera larga, es verdad, somos estudiantes de largo tiempo y después nos quedamos enseñando, es como una casa. Y es también asesor de la Comisión de Comunicaciones Informáticas de la Cámara de Diputados. Marcelo. Sí, Pascual, bueno, ya se está haciendo habitual el tema de la ley de medios acá, hace 15 días nosotros tuvimos una reunión, contamos en el noticiero todo lo que pasó, las resoluciones nuevas que dan de baja los pliegos del año pasado. El miércoles pasado estuvo Martín Becerra hablando sobre el tema. Bueno, me gustaría saber cuál es tu panorama o tu opinión con respecto a esto que está haciendo la AFSCA, ¿no? Bueno, mira, justo hoy estaba leyendo una presentación que hizo Clarín ayer diciendo que no se iba a adecuar a la nueva ley porque el AFSCA no estaba terminada de conformar, digamos, que faltaban los dos miembros de la oposición. Y comentábamos que en realidad acá hay, digamos, en esta pelea que hay entre el gobierno y Clarín, ninguno de los dos está actualmente cumpliendo la ley por distintos motivos, digamos, ¿no? Y se critican uno al otro por el mismo motivo hasta Clarín hoy termina diciéndole al gobierno que no está cumpliendo con la ley de medios cuando en otro momento hubiera dicho que la ley de medios no existía, digamos. Entonces, bueno, hoy están en esa pelea y yo creo que nosotros y con mucha gente que nos vamos encontrando vamos viendo que no nos sentimos parte de ninguno de esos dos bandos y que lo que queremos es que la ley se cumpla y que la ley se cumpla para todos de la misma manera y que permita, sobre todo, además de que la cumplan los grandes medios en el sentido de adecuarse a la ley, que se habiliten todos los instrumentos necesarios para que los medios que tienen que ocupar el 33% sin fin de lucro puedan hacerlo tal como dice la ley. Y por el otro lado que se terminen de conformar todas las instancias que tienen que ver con la comisión bicameral, con que se elijan los representantes de la oposición en el AFCA, en RTA y se conforme la Defensoría del Público y una serie de instancias que, por lo menos en la teoría, deberían ayudar a democratizar las comunicaciones que hoy están paradas. ¿Qué pasa con este tema del directorio? ¿Por qué durante un tiempo la oposición no mandaba a sus representantes? Desde el año pasado, sí, pero tampoco. O sea, ¿por qué se demoró tanto en el momento que podía ser? Hubo distintos motivos. Por eso a veces muchos, sobre todo desde el sector del oficialismo, dicen que el problema es que la oposición no quiso ocupar esos lugares. Como si la oposición fuera una sola y un solo partido. La oposición es bastante heterogénea y la única vez que se reunió la comisión bicameral fue en el año 2009 con la composición que tenía la Cámara de Diputados y Senadores hasta el diciembre del 2009. Esto es mayoría del Frente para la Victoria y como oposición central, la Unión Cívica Radical, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica. Con esa composición se reunió una vez, la oposición mayoritaria de ese momento no estaba de acuerdo de integrar o estaba en contra de la ley, no se quiso integrar ni al AFSCA ni al RTA y solamente eligió un director para RTA y un director para el AFSCA del oficialismo que pasó a integrar el directorio. En diciembre del 2010 empieza a funcionar esta autoridad de aplicación y cambia la composición del Parlamento. Pasa la oposición a tener una mayoría bastante, digamos, no homogénea en ese Parlamento y como ni a esa oposición ni al oficialismo le interesaba que se conformara la comisión bicameral en minoría, tampoco durante esos dos años funcionó la comisión bicameral. Esto cambia en diciembre del 2011 cuando nuevamente el Frente para la Victoria vuelve a tener la mayoría en el Congreso y la tercera fuerza pasa a ser el Frente Amplio Progresista que sí está a favor de la ley y está a favor de integrar estos organismos. Esto hace que la UCR también cambie su posición y que por lo tanto hoy ya no haya excusas para no convocar esa comisión bicameral. Si el Frente para la Victoria, que tiene mayoría, está de acuerdo, si los sectores de la segunda y de la tercera minoría están de acuerdo, debería conformarse la comisión bicameral. ¿Por qué es importante? Por un lado porque esa comisión tiene la posibilidad de controlar lo que hace el AFSCA, lo que hace el Consejo Federal, elegir dos directores y controlar el seguimiento de la ley, lo que haría que haya menos discrecionalidad a la hora de discutir la ley. Y por el otro lado porque elige esos dos representantes al AFSCA y porque aparte puede crear la defensoría del público, que son instituciones que hoy no están funcionando. Sé que me da la sensación que hay un primer paso en el cual se avanzó, que después de la discusión social que significó el debate que finalmente llegó a la aprobación de la ley de medios, donde había un montón de voces que se oponían cerradamente a la ley de medios y que fue toda una discusión a nivel social que visibilizó a los medios comunitarios y demás, pero pareciera que ese paso estaba, es decir, que ahora nadie cuestiona la ley de medios como tal, más allá de la histeria de algunos grupos económicos empresarios, Clarín por ejemplo, ante la desinversión y demás. Pero parecía más instalada. Sin embargo, frente a esto que podría pensarse como un avance, por el otro lado se ve que a más aceptación, más lentitud para aplicarla. ¿Por qué? Yo lo que noto que hay ciertos cepticismos, mucha gente que tenía muchas expectativas en la ley que empieza a ver que muchas de las cosas no se cumplían. Y entonces en eso creo que a veces se le echa la culpa a la misma ley. Yo creo que hay que discutir la política. Lo que me parece que hay es una implementación sesgada de la ley con el objetivo único por parte del gobierno de enfrentar a Clarín sin preocuparse demasiado por otras cuestiones que son también importantes. Entonces me parece que eso hizo que mucha gente empiece a decir la ley no sirve, la ley está trabada, la ley esto, la ley lo otro. Y no es un problema de ley. Pasó a ser una ley, entonces la aceptamos, quedó en el escenario. Exactamente, sí, me parece que el problema es un problema político. Entonces que para que la ley vuelva a prestigiarse, como fue en algún momento, que todos los sectores que quieren una comunicación distinta la apoyen, precisamente tendrían que cumplirse, que cumplirse, digamos, que el problema es que se cumpla, digamos. Entonces en eso me parece que volvería a generar otro consenso en la sociedad. Y bueno, me parece que ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con una de las cosas que planteaban ustedes, que es por un lado, bueno, toda esta representatividad política y por otro lado la sustentabilidad de los medios. Hoy una parte de la ley no se cumple porque muchos de los medios que tendrían que ocupar el 33% no terminan de poder acceder por una cuestión económica. Entonces, bueno, eso es uno de los temas que falta discutir dentro de la oposición, dentro del gobierno, dentro de los mismos medios, que tienen que empezar a pensar, bueno, cuáles son esas posibilidades de sustentabilidad. A mí se me genera una duda, no sé qué pensás con respecto a cuando llegue el 7 de diciembre, si realmente alguien se va a desprender de todo lo que se tiene que desprender. Yo dudo que haga eso, de hecho la presentación que hace ayer va en ese sentido. Creo que va a utilizar todos los recursos judiciales que tenga a su alcance para postergar esto. Martín Becerra, bueno, que estuvo acá la otra vez, planteó que va a tratar de hacer todo lo posible para que las cuestiones judiciales lleguen hasta el 2015 o hasta el 2014, previo a las elecciones del 2015, y tener un panorama más favorable en los candidatos presidenciales que haya en ese momento. Creo que no la va a ser fácil. Pero bueno, eso tampoco puedo adivinar cuál es la estrategia de ese grupo, ni cuál va a ser la actitud del gobierno tampoco el 7 de diciembre. No, quería acontar que es todo como una desproligidad, ¿no? Por un lado eso que nos va a suceder, el problema que tenemos nosotros, las televisiones alternativas que tampoco nos dan lo que nos corresponde, y la ida para adelante con el tema de C5N, y ahora parece que mandan todo para atrás, o sea, está todo muy nebuloso. Bueno, ahí hay un problema que es central, que nadie sabe quiénes son los dueños de los medios. Entonces, si bien Clarín está claro que se tiene que desprender de muchas licencias, tampoco está claro de cuántas, porque cuáles son de Clarín, cuáles no son de Clarín, cuáles están en manos de Testaferro, es algo que va a llevar mucho tiempo y va a llevar gente dedicada a investigar eso, porque muchos van a alegar que no son parte del grupo Clarín, digamos, ¿no? Porque hoy, digamos, sobre todo a partir del menemismo y de las privatizaciones del menemismo y de la posibilidad de vender licencias en la década del 90, se convirtió todo en un gran caos donde nadie sabe quiénes son los dueños. Una de las cosas que debería organizar la ley y que se debería hacer cumplir es que esté presente la carpeta pública en Internet, la carpeta de cada medio, para que uno pueda saber quién es el dueño, quién es el dueño de la licencia, si hay accionistas, quiénes son, etcétera, digamos, ¿no? Que eso es también muy engorroso. Y eso va a necesitar que la AFCA tenga también gente trabajando en ese sentido. La sospecha que tiene mucho es si lo va a hacer con todo de la misma manera o no, por eso es importante que haya un control, tanto del Congreso, sobre todo del Congreso, en el AFCA, para que, bueno, eso se haga de la manera más prolija posible y para que la ley, precisamente, después la gente no tenga desconfianza y no piense que eso ha sido manipulado, etcétera. Vos recién hablabas del tema económico, ¿no? Como problema y como factor que está retrasando, ¿no? En realidad, bueno, no están saliendo los concursos, pero también empieza a circular esta exigencia por parte del Estado de que los medios demuestren su sustentabilidad para poder acceder a los concursos y, al mismo tiempo, no está planteada una política de fomento que pueda hacer que ese camino sea un camino transitable. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la otra vez lo hablábamos con Martín Becerra, él cuestionaba, le parecía que no era el mejor ejemplo porque veía que se perdían ciertos grados de autonomía de parte de los medios. No sé si es en todos los casos, yo estoy pensando que AMCLA, por ejemplo, mantiene un grado de autonomía de sus propios medios, pero hay un Estado que, sin duda, va a buscar los medios, los apoya, los ayuda con tecnología, etc. ¿Vos pensás que eso es posible en este contexto? Yo creo que, bueno, como decís vos, no hay que copiar otros modelos, no hay una receta, no hay un... Yo puedo decir, bueno, ahora hay que hacer esto, voy a hacer lo otro. Creo que es el momento de empezar a discutirlo y de ver cuáles son esas propuestas. De hecho, esto obligó a que en los espacios de intercambio entre televisoras, medios alternativos, comunitarios, se empiece a discutir. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol central, sin duda. De hecho, Martín Becerra decía el otro día que solamente hay dos canales que se mantienen por la publicidad. Claro. Porque si no digo es una gran mentira, ¿no? Parecería que vos tenés que salir a demostrar. Va a ver que un 33% con esa lógica va a quedar vacío, sin ningún medio. Y son sectores que vienen en desventaja, tuvieron durante muchos años, desde el 80, la ley del 80 prohibido, entonces hay una desventaja, hay una desventaja económica en muchos sentidos. Entonces creo que el Estado tiene que tener un rol central. Por ejemplo, se debería saber cuánto fue la recaudación ya a partir de la Constitución del AFSCA para saber cuánto se puede destinar al Fondo de Financiamiento, que es un porcentaje de la ley, de la recaudación del AFSCA para este tipo de medios, por ejemplo. Damián Loretti decía que este año ya se tendría que saber eso. Yo hasta ahora no le he visto esos números, ni que hayan discutido para qué se va a usar. Y también hay otros organismos del Estado que pueden, digamos, de alguna manera contribuir a esto. Pero creo que no hay que depender solamente del Estado. Me parece que no podemos pensar... Porque, digo, el día de mañana nos encontramos con otro tipo de Estado o nos encontramos con otro tipo de gobierno y si solamente dependemos de... Digamos, esto va a parecer que Merida está declarando lo que va a hacer, digamos, suponiendo que este Estado va a favorecer estos medios. Digamos, y del día de mañana, ¿qué hacen? Se caen. Muchos de estos medios se caerían si solamente dependen del Estado. No, lo que pasa es que habría que separar, ¿no? Creo que las organizaciones tendrían que discutir. Digamos, tendrían que darle otra importancia a los medios. Hay que discutir otro tipo de alianzas, por ejemplo. ¿Cómo hacer para unir a varias...? Yo sé que es difícil, porque es difícil ponerse de acuerdo políticamente. Hay plata por medio, entonces empieza a haber sospechas y esas cosas. No es fácil. Pero, digo, me parece que es difícil pensar un medio para cada organización, sobre todo organizar más chicas. Y hablando de televisión. En radio quizás es más fácil o hay ya más experiencia. Sí, o en gráfica. En televisión requiere otra infraestructura, requiere otra posibilidad de hacer más materiales, sobre todo si queremos hacer una televisión que sea de calidad, en el sentido de que todos nuestros compañeros la quieran ver, que se sientan identificados con ese canal. Bueno, de última se viene trabajando en los últimos 3 o 4 años sin ningún apoyo de nada. Es cierto que, digamos, la fuente de financiamiento se convierte en un problema importante. Ahora bien, yo estaba pensando, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley votada que implica que, bueno, la miserable suma del 4% del presupuesto de publicidad oficial va a los medios comunitarios, que obviamente habrá que organizarse para pelear que no sea un 4% que es prácticamente nada, pero que sin duda para medios que no tienen ningún tipo de aporte es un ímpetu. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ves vos este tema respecto a la publicidad oficial que también requiere todo un tratamiento legislativo? Totalmente. Bueno, el tema de la publicidad oficial que no está contemplando la ley porque abarca, excede los medios audiovisuales, creo que es uno de los temas que hay que meter en la agenda. Es decir, hoy, si uno, yo decía el otro día, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo les dio a Farco, alrededor de 42 radios, 2 millones de pesos para equipamiento. Me parece algo importante, las radios lo valoraron mucho porque fue algo que les permitió, bueno, equiparse. Ahora, son 2 millones de pesos para 42 radios contra 1.300 millones de pesos de publicidad oficial por mes. Entonces, digo, bueno, hay un abismo entre los 2 millones de eso y lo que se le da de publicidad, por ejemplo, no sé, al diario Página 12, que no tiene muchas más ventas que todos esos medios, o esos 42 medios, o sea, 42 radios y la cantidad de oyentes que tiene. Entonces, me parece que el tema de la publicidad oficial tiene que ser central. No es fácil discutirlo porque las variables hay muchas, digamos, no solo en el Congreso hemos visto varios proyectos, hemos pensado algunos proyectos y bueno, después hay que buscar la vuelta también, pero creo que tiene... Que expliquen una veeduría de los propios medios y sus representantes y que no se convierten en una gente. Claro, ¿y cuál es el criterio? ¿Por qué? Digamos, si tiene que ser un fomento o no tiene que ser un fomento, el tema de las audiencias, etcétera. Porque bueno, estamos hablando de la publicidad para todos los medios, no solamente para los medios sin tener lucro, pero sí nosotros hicimos hincapié que en cualquiera de los proyectos que se discuta ir y plantear que el tema de los medios del 33% estén contemplados en esa publicidad oficial. Hoy desde el gobierno no se ve mucha voluntad para discutir este tema, pero bueno, me parece que hay que ir instalándolo en la agenda y de los mismos medios tienen que empezar a plantearse. Sí, tampoco hay mucha voluntad para discutir el tema, como vos decís recién, del plan técnico, por ejemplo. No se sabe qué pasa con el aire, con el aspecto radioeléctrico. Es un lío total, no sabés qué frecuencia hay, qué frecuencia hay pedida, que eso es algo que no viene avanzando y que se viene postergando desde hace mucho tiempo. ¿Le ves alguna solución posible a esto? No, yo creo que es así, no lo están discutiendo, creo que van a empezar, de hecho empezaron ahora con unas 600, convocatorias, 600 licencias en 10 provincias, que son las que no tienen ese problema, digamos, de ahí espectro, donde, bueno, no va a haber problema porque si vos pediste Dan, creo que el problema va a estar en los lugares de mayor concentración demográfica, donde ahí hay disputa económica, hay disputa política y hay miles de medios, como sobre todo Capital y Gran Buenos Aires, digamos, ahí no sé cómo lo van a hacer y creo que ellos tampoco saben cómo lo van a hacer, ni qué van a hacer cuando, digamos, cuando obliguen, por ejemplo, a la adecuación de los canales, supongamos, si Canal 13, el grupo Clarín dice, yo también estoy de acuerdo, voy a vender Canal 13, ¿quién va a comprar Canal 13? Yo creo que no saben, es decir, digamos, seguramente haya mucho interesado, pero ahí estamos hablando de una cantidad de plata muy grande y donde no necesariamente después recuperen esa inversión, digamos, genuinamente, puede ser que haya grupos de poder interesados, que haya grupos económicos, eso seguramente debe haber, pero digo, eso tampoco está muy claro qué va a pasar con todos esos medios, digamos, por eso también creo que pasa esto de Adat y Cristóbal López, digamos, es decir, que no se sabe por qué se pelean, que se la venden, que no se la venden, que bueno, si pusieron la plata, no pusieron la plata, bueno, creo que no está tan sencillo, digamos, sobre todo ver el tema del negocio de los medios, la sustentabilidad de los medios, no solamente de los medios sin fines de lucro, digo, no está clara cuál es la forma de sustentabilidad de los medios comerciales, entonces, bueno, el plan técnico va de la mano de eso, yo creo que van a resolver los problemas en los lugares donde no hay problema, donde no hay conflicto, en algunas provincias, en algunas localidades, que está bien y creo que muchas radios, sobre todo radios comunitarias, le están sirviendo y están contentas porque van a poder tener su licencia finalmente, pero veo muchos problemas a la hora de resolverlo que son las cuestiones en los lugares más concentrados. Bueno, vamos. Por mí acá está bien. Bueno, me alegro. Te agradecemos, en el AFCA, en el AFCA no va a ser. En el AFCA tengo muchas cosas para decir, pero bueno, acá ya está. Yo creo que lo importante es que se vayan poniendo estos temas en la agenda y que, bueno, que todos nos vayamos comprometiendo y que se vayan movilizando como vienen haciendo las televisoras para que precisamente se discuta esto y se puedan modificar en algunas cosas. Creo que, digo, esto que decíamos al principio, las televisoras dijeron que este plan, las licencias que se estaban licitando no iba a ser viable y se tuvieron que reconocerlo. Digo, creo que ahí hubo una incidencia y, bueno, que hay que seguir en ese camino. Bueno, ojalá que podamos incidir entonces en este nuevo pliego que se está elaborando que supuestamente en 20 días, 25 días deberíamos conocerlo porque, bueno, hicimos también propuestas para pliegos inclusivos. Así que, bueno, seguiremos movilizados, seguiremos en la calle, seguiremos peleando porque se aplique la ley de medios y el Estado garantiza el 33% del espectro para las televisiones de las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros acá y vamos a un pequeño corte y después volvemos con más Barricate. ¡Gracias!